una dirección. Mostremos ahora los tres planos ordenados. Tenemos un primer plano, y el C, plano del piso, al que notaremos como plano XD. A continuación, insertamos un segundo plano, perpendicular al primero. Este será el plano YZ. Finalmente, tenemos un tercer plano perpendicular a los dos anteriores. Las intersecciones de dos planos ordenados son denominadas ejes de coordenadas. Los notaremos por X y YZ. El origen del sistema es el punto de intersección de los tres planos ordenados y los tres ejes. Notaremos a los planos con las dos letras correspondientes a los ejes contenidos en el mismo plano. Los tres planos ordenados definen direcciones en el espacio. Cada dirección se puede definir mediante una semirrecta, un semieje de las dos determinadas por el origen sobre cada eje coordenado. Así, el plano YZ, en amarillo, define convencionalmente dos direcciones, delante, positiva, y detrás, negativa, del plano YZ. La dirección positiva está dada por el denominado semieje positivo de las X. Por su parte, el plano XZ define las direcciones derecha positiva, izquierda negativa, respecto de dicho plano. La dirección positiva está dada por el denominado semieje positivo de las Y. El plano XY, a su vez, define las direcciones arriba positivo y debajo negativo del mismo plano. La dirección positiva está dada por el semieje positivo de las Z. Para un punto P en el espacio tridimensional, una coordenada con relación a un plano coordenado es la distancia dirigida, con signo, del punto al plano coordenado. Así, todo punto tiene tres coordenadas, las que ordenamos en una terna, X, Y, Z. X es la coordenada con relación al plano YZ. X será positiva si el punto está por delante del plano y negativa si está detrás. X será igual a cero si el punto está justo sobre el plano YZ. La segunda coordenada, Y, es la coordenada con relación al plano XZ, indicando si el punto está a la derecha. Coordenada positiva, a la izquierda. Z, coordenada negativa. O sobre ella, coordenada cero. Todo al correspondiente plano. Z es la coordenada respecto del plano XY. Direcciones arriba positivo, abajo negativo, o sobre coordenada cero. Los planos coordenados dividen al espacio en ocho partes denominadas octantes. Las cuatro primeras están por delante del plano YZ. X mayor que cero y se enumeran en sentido antihorario. Las cuatro restantes por detrás del plano YZ, X menor que cero, se enumeran de forma similar, siendo el quinto aquel en que las coordenadas Y y Z son positivas. Así, este video muestra que cada punto del espacio tridimensional puede identificarse con una única terna de reales, un elemento de R a la de tres. De modo que conjuntos de puntos se consideran como conjuntos de ternas y recíprocamente, conjuntos de ternas ordenadas de reales se ven como conjuntos de puntos. El objetivo es algebrizar la geometría del espacio o geometrizar el álgebra en R a la de tres. En definitiva, hacer geometría analítica en el espacio en este caso. Chicos, cogimos un sistema de coordenadas tridimensionales, ¿no? En tres dimensiones. Pero no se preocupen, el día de hoy solamente vamos a trabajar con dos dimensiones. Es tema planteado en el prospecto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la mayoría de universidades del país. Veremos el sistema de coordenadas rectangulares, que también es conocido como el nombre de sistema bidimensional de coordenadas, o sea, de dos dimensiones, o en lenguaje simple, plano cartesiano. Este es un plano determinado por la intersección de dos rectas numéricas que se cortan perpendicularmente en su origen. Acá tengo el plano cartesiano, chicos. La recta numérica horizontal se le llama eje X o simplemente eje de abscisas. La recta numérica vertical es eje de coordenadas o conocida también como el nombre de eje Y. El punto donde se cortan las rectas numéricas es el origen de coordenadas. Conocida también como el nombre de origen del sistema. Así que en el sistema de tres dimensiones también, ¿no? También tiene su origen. Era el punto donde se cortaban los planos. Y para ubicar puntos en el plano cartesiano, estos van a quedar determinados conociendo la abscisa y la ordenada respectiva. Por ejemplo, el punto A queda determinado por la abscisa que vale 4 y la ordenada que vale 3. Y ese A está ubicado en el primer cuadrante. El punto B, chicos, menos 2, 2, más un punto determinado tanto por el menos 2 que es la abscisa y el 2 que es la ordenada y ese punto está ubicado en la parte llamada segundo cuadrante. Asimismo, 1 menos 2 es un punto del cuarto cuadrante. Y así, chicos, podemos ubicar puntos en este plano cartesiano. Y aquí es una observación. Todo punto sobre el eje X, ojo, recuerda, todo punto sobre el eje X tiene ordenada 0. O sea, su ordenada es nula de 2,0. Y todo punto sobre el eje Y, sobre el eje de las ordenadas, tiene abscisa, abscisa 0. Por ejemplo, ubico el punto E de coordenadas 0,1. Bien, en este plano cartesiano podemos usar algunos teoremas y uno de ellos viene a ser las coordenadas del punto medio de un segmento. Tengo un segmento de extremos AB y necesito encontrar su punto medio. Para calcular las coordenadas del punto medio, lo que se va a cumplir es que la coordenada del punto medio va a ser encontrada con las componentes de los extremos. Para ello, la abscisa del punto medio que es X va a ser obtenida con las abscisas de los extremos que son de los puntos A y B, los cuales son X1 y X2. Los sumas entre 2 y eso me da la abscisa del punto medio. Mientras que la ordenada del punto medio va a ser obtenida con las ordenadas de los puntos anteriores. Ordenada 1 más ordenada 2 entre 2. Y acá se cumple una propiedad del paralelogramo. Dicen que en todo paralelogramo se cumple jóvenes. ¿Alguien conoce una propiedad del paralelogramo asociado en la geometría analítica en este caso? ¿Vale, chicos? ¿Qué es lo que se verifica? Por acá se cumple la siguiente relación, chicos. Se cumple que la suma de las abscisas de los extremos en un sentido es igual a la suma de las abscisas en el otro sentido. O sea, X1 más X3 va a ser igual a X2 más X4. Y las ordenadas también tienen la misma relación Y1 más Y3 en un sentido va a ser igual a Y2 más Y4. Pregunta para todos los futuros cachimos. Algunos casos particulares de un paralelogramo. A ver, dígame. ¿Cuáles serían los casos particulares de un paralelogramo? Es como decir, yo te digo divisas. Ustedes saben que las divisas son monedas que se pueden hacer transacciones. ¿Verdad? Y ahí me pueden citar por ejemplo el euro, el dólar y algunas otras monedas más. Pregunta ¿Cuáles son algunos ejemplos de paralelogramo? Casos particulares porque esa propiedad también se cumple en esos casos particulares. Bueno, por acá tenemos aquí un cuadrado o un rectángulo o un rombo, ¿Ya? Que son también tipos de paralelogramos casos particulares. ¿Ya jóvenes? Entonces, esa propiedad sigue siendo válida en todo paralelogramo. Es válida en todo paralelogramo y estos son los ejemplos particulares. Muy bien. Otro de los temas que utilizamos en la geometría analítica viene a ser la distancia entre dos puntos. La cual se calcula de la siguiente manera. Conociendo sus extremos y sus coordenadas, la distancia entre dos puntos viene a ser la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas elevada al cuadrado más la diferencia de las ordenadas elevada al cuadrado. Esa es la forma que me permite encontrar la distancia, la separación entre dos puntos pertenecientes al plano cartesiano. Ya lo vamos a ver en algunos problemas que están planteados en práctica. División de un segmento por un punto, o sea, este segmento va a ser dividido, el segmento AB es dividido por este punto en una razón dada. Mira esta relación. Es el punto P. En el punto P se ubica, o bueno, el punto P se ubica en AB y S. Y este punto P va a ser tal que divide el segmento AB en porciones tal como N y M. Entonces, conociendo esa división de segmento yo puedo encontrar las coordenadas de ese punto que divide. Se hace un procedimiento así como lo estoy viendo, como un abracito. Las componentes de A y las componentes de B van a ser multiplicadas por los segmentos que están indicándose en las flechitas. Y con eso se calcula la abscisa del punto que divide al segmento. La abscisa del punto que es X. Abscisa del punto A por el segmento M más abscisa del punto B por el segmento N sobre suma de partes M más N. Ahí lo tenemos. Y la ordenada, chicos, ¿cómo sería la ordenada? La ordenada del punto P va a ser calculada con la ordenada del punto A por M más la ordenada del punto B por N sobre suma de partes. Bien, eso es. Y vamos aquí con la propiedad del varicentro en un triángulo ABC. Ustedes saben que el varicentro... ¿Qué cosa es el varicentro, chicos? A ver por aquí. Futuros cachimbos. El varicentro viene a ser el punto donde se cortan las medianas, ¿no? Sí o no. Punto de concurrencia de las líneas llamadas medianas. O sea, trazaría una mediana por aquí, una mediana por ahí y una mediana por otro lado. ¿Y qué cosa tenemos? Entre las tres medianas. Se cumple que las coordenadas del varicentro del triángulo... ¿Cómo se van a calcular? Bueno, la abscisa del varicentro va a ser calculada con las abscisas de los extremos. Abscisa 1, abscisa 2, abscisa 3, la suma de ellos entre 3 y las ordenadas cumplen la misma relación. Abscisa 1, abscisa 2 más abscisa 3 entre 3. ¿Ya? Entonces, de esa forma voy a calcular ¿qué cosa? Las coordenadas del varicentro. Sigamos. el área de una región triangular. Para calcular el área de una región triangular se ubican las coordenadas de los vértices y se siguen en sentido antihorario. Bueno, se puede seguir en sentido antihorario como se puede seguir en sentido horario. Ya, entonces, por aquí, ¿cómo sería, chicos? Vamos a ordenarlo. Lo ordenamos de esa forma, mire. Iniciamos en algún punto y que quieras. Podemos iniciar en este caso en el punto A. Ya. X sub 1, Y sub 1, el punto A, decidiría el punto B. X sub 2, Y sub 2, y el punto C, Y sub 3, Y sub 3. Y repetimos el punto de partida. X sub 1, Y sub 1. Operamos en ASPA por un sentido y en el otro sentido, chicos, también. Ajá, multiplicamos como estamos indicando en la flechita. Multiplicamos el de la parte derecha me da un resultado tal que le llamamos de derecha y se suman esos resultados. Acá en la parte izquierda también tengo un producto intercambiado y los voy a sumar y le llamo Y. Resultado derecho, resultado izquierdo. Luego el área de la región triangular se calcula cómo. Cómo queda determinada el área. La parte derecha menos la parte izquierda entre cuánto. Entre 2. De esa manera, ya campeones. Así voy a calcular qué cosa. El área de una región triangular en forma analítica. Es necesario conocer los tres vértices del triángulo. Ahora, chicos, un pequeño detalle. No vayas a pensar que esta fórmula solamente se limita a una región triangular. Esta fórmula es válida para cualquier polígono. O sea, puede ser para un triángulo, puede ser un cuadrilátero, puede ser un pentágono, en general, para cualquier polígono, chicos. Por acá te presento algunas propiedades que te van a servir bastante en el momento de resolver problemas. Y lo voy a usar, miren. Las llamadas coordenadas ortogonales. Pero tengo un punto y tengo sus coordenadas y hay un 90 grados en el origen, chicos. Si esta distancia que está aquí, o sea, OP, es igual a OQ, porque esa es la condición para poder aplicar esta propiedad, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que este punto P, sus coordenadas se van a trasladar hacia el punto Q, pero en orden cambiado. Vamos a cambiar las componentes. O sea, la coordenada del punto Q, ¿cuál serían? Menos B, coma A. Ten en cuenta que el A y el B son positivos. Va a estar ubicados en el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante, ellos van a ser cambiados de orden. Si cambio el orden, voy a tener por aquí y el segundo componente que es positivo pasa a ser primero. Pero tú sabes que en el segundo cuadrante el primer componente es negativo, por eso le pone menos. En conclusión, cada vez que hay un cambio ortogonal, ¿sí? Porque hay un 90 grados, las componentes se cambian de orden y el segundo pasa a ser primero con signo cambiado. Así. Repito. El segundo pasa a ser primero con signo cambiado. Es el único que se le cambia signo. Y así voy rotando de 90 en 90. Y por acá, como un detalle adicional, las coordenadas del centro del triángulo ABC. tengo un triángulo de lados A, B y C y quiero encontrar las coordenadas del incentro. Profe, ¿el incentro qué cosa es? A ver, chicos. Con esto cerramos la parte teórica y empezamos con algunos ejemplos. ¿Qué cosa es el incentro? Punto donde concurren quiénes. Esa es geometría, chicos. A ver. Hace un momento preguntamos por el baricentro. En este caso, el incentro, muy bien, excelente. Es el punto donde concurren las bisectrices. ¿Ya? Ajá. Centro de circunferencia inscrita. Así es. Ese es el incentro. Muy bien. La geometría infanzoniana, chicos. Ahora no se olviden. Ejemplos. Por aquí, mire. Uno simple. Calcule las coordenadas del vértice C de un triángulo equilátero. Me dan dos puntos y me dicen que el tercer vértice no pertenece al cuarto cuadrante. Eso me están diciendo. ¿Cómo hacerlo? Resolución. Mira, tengo un plano cartesiano, tengo los puntos A, B y C y es un triángulo equilátero por lo tanto es un triángulo de 60 grados. Y ahí están los vértices A, B y C. Bueno. Una opción es que el vértice C se encuentre arriba y la otra opción es que el vértice se encuentre abajo. Profesor, ¿y por qué no dibuja el de abajo? Porque dice que C no pertenece al cuarto cuadrante. Por ello. Si no, tendría dos posibilidades. A ojo. Uno arriba y otro abajo. Trazo la perpendicular y trabajo con el punto A. La abscisa es dos y la ordenada es uno. Ahí lo tengo. Esta ordenada es la misma que esta ordenada que está por aquí. Acá también sería uno. Chicos, ¿cuánto mide el lado del triángulo equilátero? ¿Qué puedes mencionar ahí? A ver, por aquí me están respondiendo. Muy bien, así es. Los dos Kevin responden. Muy bien, Kevin. Kevin es del 2, para llegar al 6 hay 4 unidades de separación. El lado del triángulo equilátero es 4. Entonces, 4 por aquí y 4 por allá. Y esta altura es mediana, mediatriz y cestriz en un triángulo equilátero. 2 y 2. Ya, Kevin. Con eso tengo que la abscisa acá vale 4. Me faltaría la ordenada para calcular la coordenada del punto C. Y aprovechamos el notal de mire B. 60, hipotenusa 4, acá 2, acá el ángulo arriba es 30 grados. Por lo tanto, a 60 se lo pone 2 raíz de 3. Ya está. Y con ello, del gráfico, ¿qué tenemos? Ya tenemos las coordenadas del punto. Muy bien, Camila. ¿Cuál sería la coordenada del punto C, chicos? Primero se coloca la abscisa. La abscisa, ¿cuánto es? 2 más 2, 4. La abscisa es 4 y la ordenada, ¿cuánto es, chicos? La ordenada es 2 raíz de 3 más 1. Entonces, por acá lo tengo. El punto C tiene como coordenadas abscisa 4 y ordenada 2 raíz de 3 más 1. Es un ejemplo simple. Ahora vamos, la clave sería la C, ¿no? Vamos con otro ejemplito. Ahí. Ahí está la gráfica. Mira, me da texto. Se tiene un paladograma ABCD. Me dan 3 vértices de los 4. Me dan el punto medio del lado CD y veamos qué es lo que pasa. Ahí está, mira. De forma referencial hemos calculado cómo hemos colocado los lados, ¿ya? ABC. Chicos, voy a calcular la coordenada del punto D con la propiedad del paralelogramo. En el eje de abscisa se refiere a las primeras componentes. ¿Qué se cumple? Que la suma de abscisa en algún sentido, o sea, 6 más menos 5 es igual a menos 3 más el punto D. Bueno, la abscisa del punto D que es X. Entonces, menos 5 más 6 es igual a menos 3 más 6. En X sale 4, chicos, ahí. Menos 5 más 6 es 1, en menos 3 para la suma sería 4, miren. En el eje de ordenadas, las ordenadas, menos 3 más 8 es igual a 5 más Y. ¿De dónde lleva el E0? Uy, miren, qué bonito. Ya tengo el punto D que tiene como coordenadas 4,0. pero no me piden eso, me dicen, hay el punto medio de la, bueno, hay el punto de intersección entre BM, o sea, entre este aquí BM y AC. ¿Qué coordenadas tendrá campeones? Veamos. C, A, G el punto de intersección entre BM y AC. El eje. Trazamos la diagonal BD, mirá, ese es el segmento y ¿qué vemos? Tal que N sea el punto de intersección ¿entre quién? Entre BD y AC, ¿no? Ahora que es el punto de corte. Y justamente sería el punto de corte de las diagonales. Entonces, BN es igual a ND. ¿Y propiedad del varicentro, chicos? A ver, en el triángulo A, en el triángulo BCD. ¿Por qué? ¿Por qué la propiedad del varicentro en el triángulo BCD? Porque, mira, esta de acá es una mediana, esta de acá es otra mediana, mira, Ah, y entonces es varicentro, ¿sí o no? Claro, por eso uso la propiedad del varicentro. ¿Y cómo se calcula el varicentro, chicos, de un triángulo? Creo que hemos puesto ahí la formulita, ¿sí o no? A ver, chicos, ¿cómo se calcula la coronada del varicentro, llamada también centroide, varicentro conocido también con el nombre de centro de gravedad? Mire, tres nombres para el mismo, varicentro, centroide o centro de gravedad. ¿Cómo se calcula sus coordenadas? Y si, la suma de coordenadas, bueno, la coordenada sería suma de componentes entre tres, suma de extremos sobre tres, chicos. Entonces, si vemos esta pregunta, a ver, Ángel, vamos a corroborar ello, para el triángulo ABCD, el punto varicentro G, sería la suma de componentes, sería menos tres, más seis, más cuatro, entre tres, y las ordenadas serían cinco, más ocho, más cero, entre tres. ¿Cuánto me quedaría esos chicos ahí? Bueno, acá sería siete tercios, y acá sería trece tercios. Muy bien, Ángelo, excelente. Su compañero ya me ha dado la respuesta ya, muy bien, very good. Ya, entonces, son los dos ejemplos, muchachos, que hemos trabajado el día de hoy. ahora sí, vamos a desarrollar la práctica dirigida, ¿ya? Ya saben, ¿ah? Necesito respuestas, alternativas, veamos por aquí. Vayan intentando, mientras voy configurando mi pizarrita, por favor. Gracias. 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 Bien, por acá me dan una respuesta, veamos. Gracias. 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 A ver, por acá Kevin Condor me da una respuesta, ya que coincide con Cristin, muy bien Cristina, excelente, bien yo, muy bien, muy bien. He dicho ya, las primeras preguntas tienen que ser hechas sí o sí, ¿ah? De todas maneras. les vamos a plantear eso. Very good students. Igual, los que no han podido desarrollar, por acá lo vamos a hacer. No os preocupéis. Gracias. Bien, bien chicos, ¿para qué lo tenemos? Dice lo siguiente, ¿ah? no mencionan de determinar las coordenadas de un punto del semieje de las ordenadas negativas. Un punto que esté en el semieje de ordenadas cuya distancia al punto sea 10, 1. Bien, bienes, referencialmente podemos graficar si desean, ¿ah? Si no, no, pero bueno, sí voy a graficarlo. A ver acá, determinar las coordenadas de un punto del semieje de ordenadas negativas. Chicos, el punto del semieje de ordenadas negativas es un punto del eje Y. Entonces, por aquí. Digo referencialmente mi plano cartesiano. Veamos qué es lo que sucede. Me dicen que solamente es la parte negativa de las ordenadas, del semieje de las ordenadas. Entonces, por aquí. imaginemos que sea el punto que me está indicando este de acá. El punto P. Recordar, 0, acá le voy a llamar. ¿De acuerdo, chicos? Me dicen que la distancia de este punto al punto 6 menos 1 haya. Voy a poner el punto al otro lado para que no interfiera con la posición. el punto tiene como coordenada 6, menos 1. 6, menos 1 es 6 abscisa ordenada menos 1. Entonces, vamos a meter un punto de aquí. El punto Q. 6, menos 1. Esa distancia debe ser cuánto dice, campeones? Debe ser 10, ¿no? Entonces, nos piden eso que está ahí. muy bien. Ya sabes que él es el eje X y él es el eje Y. Bien, chicos, ¿qué nos queda? Desarrollarlo con él con el teorema, ¿no? De la distancia entre dos puntos del plano carpeciano. Ya, vamos a ver aquí. Por acá me escriben. Ya, muy bien, Kevin. El otro Kevin, excelente. Chico, voy a hacer uso de, a ver, siempre colocándote la parte teórica aquí, para que puedas recordar, porque algunos se olvidan las cosas. El profesor no me acuerdo, dice. Si no te acuerdas una partecita, imagínate cómo vas a acordar de todo en un examen de misión. Tienes que ir con todas tus herramientas, ¿sabes? Al examen de misión no vas a ir a jugar a probar suerte, ¿no? Profe, me compro una rifa, ¿no? Tienes que ir a competir, chicos, sacarte los ojos ahí, de ingreso. Una parte, que puede determinar tu futuro. Así que tienes que ir con todas las herramientas que puedas adquirir antes de. Ya, chicos, entonces por acá, distancia entre dos puntos. La distancia acá es 10. Por aquí tenemos. 10 es igual a cuánto? A la raíz cuadrada. Dejen, chicos. Diferencia de abscisas. Al cuadrado sería 6 menos 0. Diferencia de abscisas elevado al cuadrado. La abscisa de cada punto más la diferencia de ordenadas. Menos 1 es la ordenada y la resta de la ordenada ya que es K. Al cuadrado. Eso es. Bien, chicos. Vamos a elevar al cuadrado para eliminar esa raíz. Si elevas al cuadrado aquí, elevas al cuadrado allá. ¿Y qué tenemos por acá, chicos? Sería 10 al cuadrado sería 100. Igual a cuánto? Bueno, ¿qué cuadrado se va con la raíz? Sería 36 más 1 menos K al cuadrado sería K más 1 al cuadrado. Así puede ser. O sea, que el cuadrado se absorbe menos. Pasar sería 64 igual a cuánto? K más 1 al cuadrado. Chicos. Luego, ¿qué tenemos? Dos posibilidades. Que K más 1 sea cuánto? K más 1 sea 8. O K más 1 sea cuándo, chicos? Menos 8. ¿Sí? De aquí, acuérdate que todo número al cuadrado tiene, porque tú lo pasarías a restar y formarías diferencia cuadrada. Tiene dos posibilidades. Ahora tienes que K más 1 vaya de frente. ¿K cuánto sería? Vas a restar sería 7. Oye, aquí tienes que K ¿Cuánto sería? El 1 pasa a restar sería menos 1, menos 8 sería menos 9. Entonces, ¿cuál de ellas satisface la condición del Prolen, chicos? Bueno, la condición de la la condición del Prolen queda queda satisfecha con esta, ¿no? Dice que la ordenada debe ser negativa, pues. Entonces, si la ordenada debe ser negativa, entonces, por lo tanto, la respuesta cuáles, chicos. Un punto K sería un punto P tendría como coordenadas del eje de la ordenada sería 0, menos 9. Ahí está. de esa manera. A ver, campeones, ¿está bien, no? Sí, pregunta 1, entonces, ¿desarrollada? Ahí la tenemos. Bien, esa es la solución a la pregunta número 1, chicos, de la dígida 6. Si hay alguna duda, consulten, si no, avanzamos al siguiente problema. Ya, no hay dudas. Vamos al problema 2. Por aquí. La pregunta 2. Calcular las coordenadas del incentro. Pueden hacer uso del teorema que les había mencionado en la parte teórica. Sale también sin ese teorema. Hay chicos que dicen por aquí. Las coordenadas del incentro. También tenemos que saber qué cosa es el incentro, ¿no? Por acá me están respondiendo. Parece que sí, Kevin. Por acá me dice que me da una respuesta. A ver, ¿qué irá, pues, los demás campeones? Ya, no copió la fórmula, dice ya. Ahí está, pues. Pero acá voy a poner. Una opción es trabajarlo con esto. Aquí, lo voy a colocar. Es una opción, ojo, pero no lo voy a trabajar en esta oportunidad con eso. Sí. Sí. Como me dan el incentro con esta fórmula, puede ser, con esta propiedad que está acá. Chicos, así pueden hacerlo, y le va a salir, de hecho, ojo, claro, pero para esa interpretación debes conocer los vértices del triángulo que sí los conoces, A, B y C. Y aparte de eso, ¿qué cosas serán las letras A, B y C, chicos? Las minúsculas. Las minúsculas van a ser las coordenadas, bueno, son las longitudes de los lados. ¿Ya? Entonces, para la pregunta, tendría que conocer, bueno, tengo los vértices, me tendrían los lados. Podría aplicar distancia entre dos puntos y calcular los lados. Podría hacerse así. Pero en esta oportunidad no lo voy a hacer así, chicos. Adiós. Lo voy a hacer simplemente de manera intuitiva por aquí. Vamos a ver. Dado los puntos del plano cartesiano, así los tengo. un punto de coordenadas, ¿qué coordenadas, profesor? Coordinadas 6,0. 6,0 es un punto de las ejes de las ordenadas. Espera, de las ejes de las asis. El punto A, 6,0 está por acá. 6,0, porque la ordenada es nula. El otro, el punto B, 0,6 es un punto del eje de las ordenadas. No, sí es el cero. El es el eje Y, el es el eje X. Y el otro punto es el 7,7, chicos, 7,7. Uno más arriba, uno más o menos. 7,7. Tengo los tres puntos. Me piden las coordenadas de mi centro. Ahora, ahí viene lo bueno. Vamos a trazar el triángulo. ¿Cómo hacemos para calcular el incentro? ¿Cómo hacemos para calcular el incentro? ¿Cómo hacemos el incentro? Bien, voy a trazar acá. Observad. El cambio de esquema dice qué ángulo tengo por aquí. Solo para conocedores. ¿El ángulo abajo cuánto es? A ver aquí. Este ángulo y por qué. ¿Cuánto? 45. Muy bien, 45. Muy bien, Camila. 45 por aquí. ¿Por qué 45? 45. Sus catetos son iguales. Por este 7,7. 7 por aquí y 7 por acá. Por eso. ¿Sí? ¿Quién me dice qué ángulo está por aquí? El ángulo de cuánto es? 45. 45. ¿Qué 45? 45 también. Claro, mira, del origen, desde esto, porque no sé de origen, ¿sí o no? Del origen al cateto acá hay 6. Del origen acá también hay 6. Como la recta numérica es el eje X y el eje X se cortan de forma perpendicular, acá sería 45. Eso me ayuda bastante. 45. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Este ángulo de acá, ¿cuánto es? 90. 90, ¿no? Es más, como que es 45, chicos, sería un triangulizoso en la hidratura en qué punto cae. En el punto medio. ¿O no? ¿Sí? Ya, entonces, tengo un triangulizoso de acá, chicos. Tengo un triangulizoso. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Este lado de aquí es igual a este lado de aquí. Me falta todavía un poquito. Me falta para encontrar las coordenadas de mi centro. Ya tengo acá, chicos, más. En todo triángulo y suceles, ¿la qué cosa? La altura es mediana, mediatriz, bicicletriz, ¿no? O sea, que acá este angulito es bicicletriz. Estos ángulos son iguales. Listo. Hay muchas, una pregunta. Voy a trazar esta perpendicular a ver quién me dice cuánto vale este ángulo. Chicos, ¿esto vale siete o no vale siete? Vale siete. ¿Cuánto vale este aquí? ¿Este vale uno o no vale uno? A ver qué dice. Uno vale. Claro, uno para completar, ¿no? Entonces, ¿quién me dice cuánto vale este angulito? Este angulito sería ochenta y dos. El triángulo de ocho y ocho y dos está de uno a siete de relación. Bien. Entonces, a ver chicos, ¿cuánto sería este angulito aquí? ochenta y dos, cuarenta y cinco, ¿cuánto suma todo? Bueno, ¿este angulito cuánto sería? Cuarenta y cinco más el me da el de afuera ochenta y dos. ¿Cuánto sería acá, chicos? Cuarenta y tres. ¿Es treinta y siete? A ver, ¿qué dicen? Este de adentro, cuarenta y cinco, más este de adentro, treinta y siete, me da el de afuera ochenta y dos. Ah, ¿qué dice? ¿Está bien? A ver, cuarenta y cinco más treinta y siete. ¿No es ochenta y dos? Sí, ¿no? Ah, ya, bien. Entonces, como que por ahí apareció algo notable. Entonces, chicos, necesito el punto medio. A ver, ¿cómo calculamos ahora? Necesito la bisectriz, campeones. Por ahí el punto medio. Aquí. Voy a tener que trazar acá, bisectriz. ¿Por qué? ¿Qué me piden? dice, en el triángulo, calculé las coordenadas del incendio, en el triángulo, chicos, ya. Calculemos el incendio. Tengo que trazar en la bisectriz, por aquí. Y la bisectriz, por allá. Ahí estaría el punto medio. A ver, chicos. ¿Cuánto sería? En ese puntito, bueno, este angulito, sabemos bien que va a ser igual a este angulito de aquí abajo. Pero tenemos que encontrarlo, chicos. Él es el incendio. Él cuando le piden sus coordenadas. A ver, ¿qué dicen por aquí? Ya, Cristín. ¿Y cómo obtienes ese valor? La idea es cómo obtener el valor que está planteado ahí, ¿cuál, chicos? ¿Qué pasa? Bien, una pregunta. Ah, ya, tendría que trazar aquí. Perpendicular. Bien, vamos acá. No vamos a saturar mucho la figura. ¿Dónde voy a ubicar de frente el baricentro? Acá está el punto medio. El incendio. ¿Qué chicos? A ver, para calcular. El incendio, su ordenada. Necesito saber esta distancia. A ver, ¿cuánto vale? Esta es la ordenada del incendio, chicos. Si calculo la ordenada del incendio, es igual a la abscisa del incendio, ¿no? Los dos tienen la misma forma. Mira, 5 medios, 5 medios, 7 medios, 9 medios, 9 medios. La clave está entre los tres. Me dicen que la clave es la C. Ya. Pero, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿Cómo lo determinamos? Aprofe, esa es la fórmula, creo. ¿Perdón? 6 más 7 entre 2. Pero 6 más 7 entre 2, sería 13 medios. Ahí no va a ser, no va a ser conveniente. ¿Qué otra cosa más campeones? A ver, por aquí. Falta ese detalle nada más. Sale por aquí, mire. Si acá hay hipotenusa, chicos, cada cateto, ¿cuánto sería? 3 raíz de 2, ¿o no? Acá sería 3 raíz de 2, ¿qué dicen? ¿Verdad? ¿Sí? Si unes aquí, a ver, chicos, si unimos aquí, la pregunta sale, ¿este angulito cuánto sería? Si era 37 medios, él sería 53, ¿no? Este angulito, ¿cuánto sería, chicos? ¿53 medios o no sería 53 medios? ¿Qué opinan? Sí, sí. Ya está, por 53 medios. Y este angulito, ¿cuánto sería por acá? Entonces, para no saturar la figura, vamos a hacerlo por el otro lado. esta ordenada. Aquí, voy a trazarle la, esta de aquí, como es 3 raíz de 2, chicos, y este angulito es 53 medios, porque acá también sería 53 medios por bisectriz. La relación de triángulo de 53 medios está de 1 a 2, ¿no? Acá sería 3 medios de raíz de 2, que dicen de 1 a 2 en el ángulo de 53 medios. Cateto 3 medios de raíz de 2 y la otra de 3 raíz de 2. Ya, chicos, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuánto es? Tengo un triángulo rectángulo de 45 grados. La hipotenusa, ¿cuánto es? Pues miren. 3 raíz de 2 más 3 medios de raíz de 2 serían 9 medios de raíz de 2 o no. Y acá es 45. ¿Qué cosa quiere decir entonces? ¿Esta altura cuánto va a ser? 9 medios. Y como acá también es 45, la hipotenusa, ¿cuánto es? 9 medios. Ahí está, chicos. Entonces, ¿esta acá sería? 9 medios. Y como es 45, el incentro ya está. Ahí, ahí, ahí. Por lo tanto, ¿correcto? ¿Cuál es el incentro? La ordenada, la obsesión sería 9 medios y la ordenada sería 9 medios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, campeones? ¿Qué dicen? Sería la respuesta en esa pregunta. 9 medios, 9 medios. Necesario por el triángulo de 53 medios. Ojo, aquí, 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 aquí. Como este ángulo es 37, este ya sabes que también es 37. Si es 37, acá sería 53 todo el ángulo. Todo. Pero como es incentro, es insectriz, entonces, le trae solo y la visión de 53 medios. Como acá es 3 raíz de 2, acá sería, pues, la mitad, ¿no? Porque está de 1, él sería como A, y él sería como 2A. En este ángulo, es 53 medios de 1 a 2. Por eso que la hipotenusa la conseguí que era 9 medios raíz de 2. Los catetos, como es el ángulo de 45, serían 9 medios y 9 medios de los catetos. Y esa sería la coordenada del incéntrico. Absisa 9 medios o menor 9 medios. Muy bien, chicos. ¿De acuerdo? Esa sería la solución antes de la pregunta 2. O hay alguna duda. Si hay alguna duda, consulten A para mencionar algo adicional, si es que sea el caso. Si no, vamos al problema 3. Ya. Sale un poquito así. Con la formita, sale un poquito más rápido, Juan. En ese caso. Porque ahí tenemos que buscar el trazo, el trazo. Vamos con la 3. Hay campeones. ¿Cuántos son las 3? Esta es más directa. ¿Cuántos son las 3? ¿Cuántos son las 3? ¿Cuántos son las 3? ¿Cuántos son las 3? Bien. Determina coordenar el punto cubo. A ver, campeones. ¿Cuánto sale? Depende de coordenar este punto. No sabemos cuánto es. Por geometría sabemos algo. Ya, parece que sí. Cristín. A ver, aquí me dice John, ¿no? La 3 me dice la clave. Vamos a ver. Lo trabajo por aquí. Por geometría, chicos, sabemos algo. Si tengo un triángulo y tengo una seviana que divide al triángulo en áreas. Hay que entender que el S es el área, ¿ya, chicos? Si tenemos en cuenta que ese es el área, entonces, ¿a qué cuánto sería? Pues acá sería como un 2K y acá sería como un 7K. Y aplicamos la propiedad del abracito. ¿Qué dice el abracito? El punto A por 2K y el punto B por 7K. Calculamos el punto P y por coordenadas ortogonales tenemos el punto Q. Entonces, esto acá es de cálculo rápido. A ver, decimos, el punto P, chicos, ¿cómo se calcula el punto P? Va a ser una fracción. Va a ser la coordenada del punto A que son menos 15,8 por lo que indica la flechita, por 2K. Más el punto B que tiene como coordenadas menos 6,17 por el punto o por lo que diga en la flechita que es 7K. Sobre suma de partes. A ver, campeones, ¿cuáles son las partes que va a tener aquí? La suma de 7K ahí y 2K. Ah, ya, entonces, por acá, entonces, chicos, sería así. Sumando las partecitas, 2K más 7K. Bien, chicos. ¿Cómo se va a operar nada más? Sí, menos 17,7 ya. No sé, 17 por 7K y menos 15,8 por 2K. A ver, campeones, operación. ¿Qué igual a cuánto? Ustedes son más rápidos con los números, ¿sabes, chicos? ¿Cómo sería aquí? Duplicando nada más, sería menos 30,16. Más acá sería menos 42. 3 por 7,42. ¿Y 17 por 7 cuánto es? Hay campeones, 17 por 7. ¿Cuánto le da? 129. ¿Me dicen por ahí? 119, ¿verdad? 119. Sobre 9. El K ya le he cancelado, todos tienen K arriba y abajo, cancelamos el K. El chicos ahora hay que sumar. Menos 30, menos 42, ¿cuánto sería? Menos 72. Y 119 más 16, ¿cuánto es? 135. Pero todavía tengo que dividirlo por 9. Entonces, el coordenador tiene el punto P. Menos 8. 8,15. 15. Ya está. Es el punto P. Y así el punto P es menos 8,15. Me están preguntando las coordenadas del punto Q. Acuérdate que hay una perpendicular, hay coordenadas ortogonales con respecto al origen. Les había mencionado que cuando hay coordenadas perpendiculares, va a haber un cambio de componentes. Si el punto P es A,B, siempre y cuando tenga la misma longitud, ojo, este punto Q de coordenadas tiene, menos B, se cambian las componentes nada más. Por lo tanto, el punto, chicos, el punto Q de coordenadas tiene, hay que cambiar las componentes nada más, el orden. Era aquí, 8,15, ahora va a ser el primero 15. 11,8. Ambos positivos, porque estamos en el primer cuadrante, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Entonces, ¿la clave cuál sería? La clave sería la B. Ficha. Muy bien, chicos. Ajá. Ves, este, cachimbo, ¿no? Futuro cachimbo. Casita. Muy bien. Entonces, esa es la solución a la pregunta 3. Bien, sigamos, campeones, y que no hay preguntas, ¿ah? Los leo, los escucho. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a la pregunta 4 para terminar lo que es el nivel básico. ¿Cuánto? Chicos, ¿cuánto les hay de la 4? entonces, ¿Cuánto les hay de la 4? Bien, en la 4 tenemos esto, un triángulo y menos de varicentro. Ya también es una pregunta de explicación rápida también, es saber cuánto sale. Interpretativa nada más, ojo. Me dio otras. A ver, John me da una respuesta, por ahí, ¿quién más? ¿Qué hay? Me da otra. Uy, diferentes respuestas. Eso hace falta su enfoque teórico entonces. Vamos a colocar por acá su parte teórica, para que recuerden, ¿ya? Aquí está, es formulita nada más, chicos, es otra novia. La propiedad de varicentro. Está, miren. Y para graficar, porque sale rapidito, mira, y dice, un triángulo a veces las coordenadas de su varicentro. Entonces lo que me están dando, chicos, es G. No es el varicentro. ¿Qué coordenadas tiene el varicentro, chicos? Menos 3, menos 1. ¿Y a qué es igual a la coordenada del varicentro? Bueno, es una división. Entonces la suma de las componentes de los tres vértices es entre 3. El vértice A. Las coordenadas del vértice A, ¿cuáles son? Menos 7, 1. Les replacemos. Más el vértice B, que tiene como coordenadas menos 5, menos 9. Más el vértice C. No sé cuánto es, se me piden. Desde mi las coordenadas del vértice C, entre 3. Chicos, pasa a multiplicar para allá, sería. En 3, menos 3, menos 9, menos 3. Porque hemos llegado a 3, ¿no? Acá, ¿cómo sería, chicos? Le sumo a los primeros. Menos 7, menos 5, sería menos 12. 1, menos 9, sería menos 8. Más el punto 0. Chicos, si le cambio de componentes, si le cambio de orden, pasa para allá. Los negativos pasan a sumarse. Sería entre más, que me sería 12,8. Ese es el punto C. Bien, chicos. ¿Qué coordenadas tiene entonces? Menos 9, más 12, sería 3,5. Igual a C. A ver, ¿qué opinan? ¿De acuerdo o no de acuerdo ahí, chicos? A ver, ahí está, mire, la solución. Muy bien, John, coincidimos con respuestas. Aplicación de la formita, nomás campeones. No hay otra cosa aquí. Ya, con eso hemos cerrado el nivel básico, chicos. Vamos con el nivel intermiedo. Qué miedo, profesor, el nivel intermiedo. Ya, una pregunta para graficarlo, chicos. ¿Cuánto sale esa pregunta también? ¿Cuánto sale esa pregunta también? Bien. A ver, respuestas, chicos. Me dan un segmento B. Me dan los dos puntos. Y dice que el proyectar a eso de ahí. Ah, su profe. ¿Qué es eso? Estoy viendo que se están fugando. Ya, mire, por aquí. Ya se están asustando, creo, eh, chicos. La pregunta no está nada del otro mundo. Por aquí. Dibujamos el plano cartesiano. Ya está. Entonces, ¿qué dice por aquí? Bueno, tengo el eje Y y el eje X, por supuesto, aquí. Dice, C es el segmento AB, donde hay menos 5, 1 y menos 2, 3. A ver, coloquemos el segmento, entonces. Menos 5, 1. Menos 2, 3. Más o menos así el segmento también es. Más o menos. Para poder trabajarlo. Así, más o menos. Forma referencial. 5, 1 y B. Menos 2, 3. Así lo tengo. Dice, al proyectar el punto A en los ejes X e Y, se obtienen los puntos A y A'. O sea, vamos a proyectar el punto A sobre los ejes X e Y. Entonces, al proyectar, chicos, vamos a hacer así. Al proyectar sobre el eje X. Esperamos, sobre el eje X, sobre el eje Y, aquí. Uno le proyecta en el eje X y otro le proyecta en el eje Y. Ah, ya, vamos a proyectar acá. Ah, ya, vamos a proyectar acá. Ahorita vamos aquí. Y, entonces, C es el segmento B, chicos. Acá tengo el segmento B. Coordinador menos 5, 1. Y B menos 2, 3. Al proyectar el punto A en los ejes X e Y. Acá está el eje X y acá está el eje Y. Se obtienen los puntos A y A'. Perdón, A' y A2'. Eso me dice. Respectivamente, mientras que el proyecto del punto B en los ejes X, el eje X y E Y, se obtienen los puntos B', y B'2'. Efectivamente. Calcule el área de la región cuadrangular. A' B, A' B', B' O sea, lo que me piden, chicos, es el área que está por aquí. Vamos a resaltarlo. Esa es la región cuadrangular. Ahí el área de la región cuadrangular. A' B' está aquí. Aquí hay uno. A2', B2'. Chicos, me piden esa región cuadrangular, ¿no? Me piden eso, chicos. ¿Cómo calculamos el área de esa región cuadrangular, chicos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Es un cuadrangular, es un cuadrilátero, ¿sí o no? Me piden esa área. Ya, chicos, para eso trabajamos con lo que tenemos. ¿Cuánta es la distancia A' B' para el campeonés? ¿Seguro, John? Parece que sí, ¿eh? Bien, chicos. A' B', ¿cuánto le ve? De menos 2 a menos 5 hay 3 unidades de separación. Acá sería 2. Acá sería 1. Sí, la ordenada 1 y acá sería la ordenada 2. Por aquí. Pepe, campeones. Calculamos por diferencia de áreas. Decimos, el área pedida, chicos, ¿a qué va a ser igual el área pedida? S sub X. Ahora, ¿qué tenemos lo siguiente? El S sub X, ¿a qué es igual? El área pedida, sí o no, que sería igual al área total del triángulo. Menos el área 1. Chicos, el área pedida, ¿a qué es igual? A ver, ¿cuánto vale el área total, campeones? El área total sería base, que es 5. Claro, todo, ¿no? Mire, ve. El área del triángulo, pues, chicos. Los 5 por 3 entre 2. 5 por 3, ¿entre cuánto? Entre 2. Y eso le voy a quitar el área 1, chicos. El área 1 es el área que está aquí. ¿Cuánto vale el área 1? Base, ¿qué cuánto es? Base, ¿qué es 2? La altura que es 1, base por altura entre 2. Ya chicos, creo que ya salió ya. ¿Cuánto es? 5. 15,5 sería 7,5. Menos 1, ¿cuánto es? 6,5 unidades cuadradas. Es área. Muy bien, John, excelente, ¿ah? Tú sí. El compañero John lo desarrolló. Perfecto. Bien, chicos, esa sería la 5. Más que todo, como digo, es graficar nada más, ¿no? Y mire, ahí se formó una región cuadrangular, pero la cual se desarrolla por diferencia de áreas. Así que, ¿complicado? No es complicado eso. Hay que ubicar cuantos en el plano cartesiano nada más ahí. Bien, campeones, sigamos. Vamos con la pregunta 6. Esta preguntita. Este tipo de preguntas siempre trae dificultad a los campeones. A ver, chicos. A ver, chicos. Gracias. 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 Bien, campeones. Ahí está. AX para que AP más PB sea mínimo, el mínimo posible. ¿Vale? ¿Cómo lo harían, campeones? Le voy a dando minutos para que lo intenten. ¿Ya? voy a dejar compartir un rato, voy a buscar algo teórico por aquí para ustedes Gracias. 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 Para que el recorrido sea mínimo no encontré la parte teórica que les quería mencionar pero les voy a mencionar aquí cuando yo tenga este tipo de problemas y quiero que el recorrido sea el mínimo posible se va a demostrar lo siguiente chicos eso se demuestra por ecuación de recta por pendiente ya, en esta oportunidad lo hacemos aquí se cumple que el ángulo de incidencia chicos este ángulo que incide es igual al ángulo de reflejo o sea para que sean el recorrido el mínimo posible el ángulo que entra debe ser igual el ángulo que sale lo que pasa es que sería así este problema se hace de este tipo lo que se hace es proyectar este punto simétricamente para abajo más o menos lo tendría así entonces chicos ¿en qué momento el recorrido entre el punto A vamos a llamar el punto A el punto P y el punto B se hace el mínimo posible? o sea si yo quiero la ley de A a B ¿en qué momento el recorrido se hace el mínimo? ¿sí o no se recorrido se hace el mínimo cuando son colineales? ¿verdad? porque acá podría tener una distancia otra distancia otra distancia el menor recorrido se da cuando son colineales ¿sí o no? entonces acá se va a tener que deducir que esto debe ser colineales y para que sean colineales como este ángulo fue reflejado simétricamente acá sería teta y si van a ser colineales el ángulo teta va a ser el ángulo opuesto por el vértice el ángulo con el quicide es igual al ángulo con el que se refleja ¿ya chicos? entonces eso es lo que voy a usar este ángulo debe ser igual a este ángulo en consecuencia el problema con eso ya está resuelto lo resolvemos por razones trigonométricas de ángulos agudos tras una perpendicular tras una perpendicular por aquí ¿y qué tenemos? él es 10 él es 4 él es 2 ¿sí o no? chicos pero de aquí hasta acá es x acá sería x-2 ¿sí? hasta que es 8 chicos la abscisa es 8 acá sería entonces 8-x ¿qué dicen? ¿estamos bien o no estamos bien ahí? a ver toda esta abscisa es x ojo toda esta es x si le quito 2x-2 pues ¿ya? y así de esa manera entonces ¿cuánto vale la tangente de eta? a ver por acá me están respondiendo si están conforme o inconforme el 8 no me refiero a esta partecita es 8-x está aquí esa de ahí es 8 hasta acá es 8 hasta el punto hasta aquí es 8 pero yo no quiero la distancia de aquí hasta acá es 8 esa distancia yo no quiero yo quiero esto nada más para trabajar con el cateco el triángulo rectángulo ya ok entonces vamos con justamente por eso quiero calcular la tangente la tangente de eta ¿cuánto es la tangente de eta? sería 4 sobre cuánto sobre x-2 y la tangente de eta también lo mismo acá al costado porque sería cuánto 10 sobre cuánto 10 sobre 8 menos x ah ya de aquí entonces saco el valor de x pues chicos mitad 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 acá sería 2 acá sería 5 va a aparecer 16 menos 2x igual a cuánto 5x menos 10 ya está paso a subir a ser 26 chicos igual a cuánto menos x paso a subir a ser 7x ¿cuánto vale x entonces chicos? 26 séptimos ¿no? ¿cuál sería la respuesta entonces? la clave la clave ¿verdad? muy bien la respuesta entonces en distrito 7x ¿está bien? el menos equipaje sumar 7x sería ah ya ok ya me había asustado ya listo bien chicos siguiente pregunta pregunta 7x pregunta 7x ¿cuál es la pregunta 7x por ahí a trabajar por favor ¿no? la vuelta ¿el menos la si pues Gracias. Gracias. ¿Cómo se hace? Se restan las abscisas al cuadrado, ¿no? Abscisa menos abscisa al cuadrado sería 1, al cuadrado 1. Menos 2 menos menos 5 sería 3. ¿De acuerdo o no de acuerdo que acá es raíz de 10? La distancia. A B. La distancia también creo que la puedes trabajar por la distancia entre dos puntos. B C, ¿cómo sería? 1 menos 4 sería menos 3. Al cuadrado sería 9. Menos 2 menos 7 sería menos 9 al cuadrado. Sería 81. La raíz cuadrada sería raíz cuadrada de 90. La raíz cuadrada de 90 sería 3 raíz de 10. Ya está. Entonces, con ello, chicos, aplicamos un poquito de geometría infanzoniana, chicos. Miren, es bicestriz. Acuérdense con el hemisectriz. Acá hay una relación de proporción. Así que, chicos, ¿cuál es la relación? Si uno queda de cuánto a cuánto. A ver, por ahí. Si uno queda de 1 a 3. ¿Se acuerdan de esa relación? La distancia determina una relación de acuerdo a los lados. 1 y 3 están. Entonces, ellos también se encuentran en la misma relación. Y creo que con eso sale el punto M, pues, ¿no? Ahí, chicos. El punto M en coordenadas tendría, chicos, por acá. El punto M se pone con los extremos. ¿Quiénes son los extremos? El abracito, ¿no? El abracito, chicos, ¿cómo quedaría aquí? El por él. Luego, el por él. Está aquí, ¿no? Creo que hemos visto ese trema una vez hace un momento. Así que, ya no va a ser ajeno. Está aquí. Entonces, es 2, menos 5 multiplicado por el 3A más el 4,7 multiplicado por el A sobre el suma de partes. Suma de partes sería A más 3A. Ya cambié. A ver, bújense. ¿Cuánto vale M? Cancelas el A para todos. ¿Qué te estaría quedando? 6, menos 15 más 4,7 ¿sobre cuánto? Sobre 4, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto me daría? A ver, chicos. 6 más 4 sería 10 menos 15 más 7 sería 8 sobre 4. Sería menos 8, perdón, ¿no? Sería menos 8. Ya, chicos. ¿Mita mitad sería cuánto? 5 medios como menos 2. ¿Me piden la suma de coordenadas, chicos? ¿Cuánto la suma de coordenadas, entonces? La respuesta, ¿cuál sería, chicos? Menos un sexto. Un medio. ¿Un medio o menos un medio? Un medio. Bueno, me piden 5 medios más menos 2. Un medio. Un medio. Ahí está la respuesta, entonces, chicos, a la pregunta. Cristiano. Así es que, muy bien. Gracias, chicos. Muy bien, Cristín. Es la 7. La 8. Lo que les había mencionado, chicos. La 8 es la aplicación del área en la región triangular. Les había comentado la formulita no solamente cumple para un triángulo, sino cumple también para qué cosa, para un polígono. Y acá está la muestra, miren. Le he puesto la formulita. Le he puesto un problema. ¿Dónde aparece un polígono acá? A ver. ¿Qué polígono es, chicos? Por acá tiene la 2. ¿Qué? 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 Sí, es un hexágono. Muy bien. Claro, por ahí 6 lados. ¿Qué, profesor? ¿Y la fórmula se cumple? Claro, se cumple para un polígono que dije de cualquier lado. ¿Cómo se hace, profe? Ya, lo voy a dejar indicado nada más. Ustedes lo pegan, chicos, aquí. Se parte de cualquier punto, el que quieras. Generalmente se empieza el punto más fácil, chicos, ¿sí? Usualmente empiezo por el punto donde tiene más ceros, pero como acá no hay ningún punto que tenga ceros, así que podemos empezar de cualquiera. Empezamos por el punto del fin. Empiezo en 2, coloco el 1. 2, 1. Luego voy en sentido antihorario, chicos. En sentido antihorario, voy por aquí. Y vas así. En sentido antihorario, ojo. 2, 1. Acá sería 4, 7. 4, 7. Menos 6, 2. Es decir, menos 1, menos 2. Es decir, menos 3. Menos 5. Repite. 3, menos 3. Y se repite el punto de partida, mira. Acá tengo mis dos cvartices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo dos cvartices. Y repito el punto de partida, que sería el punto que tomamos como inicio en el 2.21, ¿no? Y ya está. Por aquí y por allá. Ya, chicos. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos en aspa. Por aquí. El con el. Así. A ver, ¿cuántos nos da acá, chicos? 14, por acá sería 8. 12, menos 1 por menos 5, sería 5. 9 y 3. A ver, si me cuidas con la suma, por favor. ¿Cuánto vale la suma, chicos? Mientras vamos multiplicando al otro lado. Por acá me están apoyando. 51, gracias, Kevin. Seguro, ¿no? Me he hecho 51. A ver si corroboran, por favor. Por otro lado, Pedro, a ver si qué sería. 4 por 1 es 4. Menos 42. Menos 6 por 7. 2 por menos 1 sería menos 2. Por acá, menos 3 por menos sería 6, nada más. Menos 5, porque sería menos 15 y menos 6. Si me apoyan también por acá con la suma, ¿cuánto me quedaría? Menos 55, me dice. Ojalá que esté bien, ¿eh? Menos 55. Compañero Kevin, mi secretario me está ayudando acá. Menos 55. Entonces, acá tengo un resultado de la parte derecha y acá tengo un resultado de la parte izquierda. El área, chicos, se calcula como... Una fracción aquí. La parte derecha menos la parte izquierda entre 2. ¿De cómo sería? ¿Cuánto ve la parte derecha? Bueno. 51. Menos la parte izquierda que sería menos 53. Estoy acordando cuánto ve la ley, chicos. 52 unidades cuadradas, ¿no? Sí, ¿no, jóvenes? Ya, esa sería entonces la respuesta a la pregunta número 8. ¿No sale? 104 entre 2, ¿cuánto sería? 52. Ahí puso 53, perfecto. No, 53 puso. Ah, 55. No, he visto 53. Ya, si es 55. ¿Voy a seguir entonces, ¿cuánto? 50, 106 se dio entre 2, 53. Ya, listo, gracias. Para ahí están atentos, muchachos. Muy bien. Es menos 55. La respuesta a la pregunta número 8. Entonces, con eso que quede claro que la fórmula se cumple para cualquier polígono, ¿no? No necesariamente para un triángulo. No necesariamente para un triángulo. Bueno, chicos, a ver acá, ¿qué es? La verdad es que el triángulo rectángulo calcule su perímetro cuando es máximo. Ya, eso de ahí se trabaja de esta forma. Para maximizar B, chicos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a colocar A. Vamos a escribir el triángulo, ¿sí? El A de coordenada menos 3 menos 1. El A menos 3 menos 1. El C, ¿qué coordenadas tiene? 5,5. Si estoy escribiendo triángulo, miren, chicos. Chicos, el lado B, el vértice B puede estar aquí, ¿no? Porque me hablan de un triángulo rectángulo. Puede estar acá el vértice B. Ahí puede estar. De repente puede estar un poco más arriba, ¿no? O sea, es porque me diría que esto se forma siempre en 90, ¿sí o no? Puede estar más arriba ahí. Puede estar más acá. Pero de todas las posibilidades que tengo, chicos, porque en todos los casos me forma un triángulo rectángulo, ¿no? ¿En qué momento dice el B es máximo? El B es la ordenada, chicos. La ordenada va a ser máxima, ¿cuándo? ¿Saben cuándo va a ser máxima? Cuando ubiques el centro, la circunferencia, y tú nace el radio que apunta verticalmente para arriba. En ese momento, chicos, este triángulo rectángulo también, por cierto, el B, la ordenada va a ser máxima. Acá va a ser cuánto. No sé cuánto vale el A, pero el B sí sé que es máximo. Acá, chicos. ¿Se entiende bien entonces que el B es máximo cuando está lo más arriba posible? Y es directamente con el centro. Entonces, calcula el centro, chicos. ¿Qué coronas tiene el centro? El centro, mira, es punto medio, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué coronas tendría? La coronada es punto medio. 5 más menos 3 sería 2, entre 2 sería 1. ¿1, cuánto? 5 más menos 1 sería 4, entre 2 sería 1,2. Entonces, lo que sí sé es que la oficia aquí, el primero vale 1. La ordenada, vamos a maximizarla. Ahí, chicos. ¿Cuánto vale el radio? Distancia entre dos puntos. 5 menos 1 sería 4, 5 menos 3 sería, 5 menos 2 sería 3. El radio vale 5, ¿o no? Distancia entre dos puntos. Acá sería 5, y acá también sería 5. El radio. Acá sería 5, entonces. ¿Qué coronas tiene el punto B, chicos? Si acá hay 2 y le estoy sumando 5 unidades para arriba, sería 7, ¿no? Entonces, me dicen... Una pregunta podría ser, calcule las coordenadas del punto B, o del vértice B del triángulo, de tal manera que su ordenada sea lo mayor posible. El punto sería 1,7. Pero aparte de eso, me piden el perímetro. Cuando el B es máximo que es 7, es el valor más grande, me piden el perímetro. Entonces, tengo que calcular los otros lados. Distancia entre dos puntos. Distancia 1 y distancia 2, ¿dónde voy a llamar? Entonces, aplicando el teorema de la distancia entre dos puntos, ¿cómo sería? Distancia 1. Raíz cuadrada de cuánto? Diferencia de abscisas. Menos 3, menos 1. Al cuadrado, más diferencia de ordenada. ¿Cuánto es la ordenada acá? La ordenada vale menos 1, y la ordenada vale 7. ¿Cuánto sería, chicos? Sería menos 4 cuadrado de 16. 8 cuadrado de 64. Sería 80. Raíz de 80 sería 4 raíz de 5. Esa es la distancia 1. La distancia 2 sale muy parecida. O sea, es la misma fórmula para aplicarse. La distancia 2. La distancia 2 sería, a ver, 1 menos 5. Diferencia de abscisas. La abscisa es 1 y acá es 5. 1 menos 5 al cuadrado. Más cuánto? 7 menos 5. La cuadrada acá sería, menos cuadrado de 16. 7 menos 5 es 2 al cuadrado de 4, 20. Raíz cuadrada de 20, ¿cuánto es? 2 raíz de 5. Bien, chicos, por lo tanto, ¿cuál es el perímetro entonces? Entonces, ¿el perímetro sería cuánto? Va a ser 5 más 5 que sería 10. 10 más de 1 más 6 raíz de 5. Claro. Entonces, el perímetro sería 10 y de 1 más de 2, ¿me suman cuánto? 6 raíz de 5. Ahí está. Bien, chicos. ¿Qué tal esa pregunta? ¿Complicada? No ha estado complicada. Solamente el detalle era saber cuándo la ordenada es máxima, ¿ya? Campeones, por esta ocasión les pido disculpas. Me tengo que retirar. Tengo una... Mi mamá tiene vacunación, así que tengo que acompañarla. Ya está en la cola, chicos. Así que la disculpa en el caso, muchachos. Ya hemos desarrollado 9 problemas y ya nos estaríamos reventando en la próxima clase, ¿ya, chicos?